Aunque no lo ha dicho, aunque no lo ha pronunciado, Edó de Estrella, aunque no lo ha escrito Edó de Estrella, ya Santiago está convencido que no va. Y en el PRM están enterados que Edó de Estrella no tiene intención y no quiere ser candidato a senador por el PRM y aliados en Santiago. No quiere Edó de Estrella, decía el comunicador Jaime Tomás esta mañana que es que él está molesto porque hicieron una fiesta a los PRMistas y celebraron su salida, que es verdad que hicieron la fiesta. Ahora Edó de Estrella no es por eso que no va, es porque Edó de Estrella sabe que pierde. Edó de Estrella no quiere arriesgarse porque saben que le van a dar una pela y ahora, aunque él en las encuestas marca bien, Edó de Estrella sabe que los PRMistas no van a salir a buscar los votos porque es un malagradecido. Los peledeístas y los de la fuerza del pueblo, los reformistas, le buscaron los votos a Edó de Estrella y ni las gracias les dio. A los de fuerza del pueblo los traicionó, a los reformistas los humilló y a los del PRM ni la cara le mira. Entonces Edó de Estrella sabe que no puede contar con el respaldo de esos partidos y de esa dirigencia. Por eso Edó de Estrella corrió, huyó por la derecha. Yo escribí anoche, declinó. No fue que declinó, porque él no tiene nada. Huyó por la derecha como un cobarde. Huyó Eduardo Estrella porque sabe que no gana. Porque sabe que Marino Collante le pasa el rolo. Marino Collante le pasa el rolo a Eduardo Estrella. Él lo sabe. Él está claro de eso. Él sabe que de Móstrenes Martínez le pasa el rolo. Le pasa el rolo. Él está convencido y por eso huyó. Ahora bien, como ya Eduardo Estrella no va, el PRM necesita un candidato. El PRM necesita buscar un candidato. Y como el PRM mandó, doctor Daniel Rivera, póngase a trabajar que lo vamos a medir. Doña Rosa Santos, póngase a trabajar que la vamos a medir. Federico Reynoso, muévete que te vamos a medir. Rubén Reynoso, manda a hacer afiches que te vamos a medir. Entonces empezaron a medir. Pero cuando empezaron a medir, empezó a salir en las mediciones. Leíto Aguilera. Leíto. Leíto Aguilera. Tú estás saliendo en las mediciones. Ponte en eso entonces. Y el PRM ahora está mirando nuevamente en Leíto Aguilera. La dirigencia del PRM en Santiago y en la capital. Están pensando en Leíto Aguilera para candidato a senador en la provincia de Santiago. Hoy, hoy las encuestas, hoy la opinión pública, los santiagueros dentro del PRM están favoreciendo a Leíto Aguilera, quien es actual diputado, no se inscribió para diputado y no tiene intenciones de reelegirse y no va como diputado. Hoy, las encuestas se están favoreciendo a Leíto Aguilera para ser el candidato a senador del PRM en la provincia de Santiago.